Quiero yo perderme contigo Y en un camino de estrellas Hay que ilumine nuestro camino Y que contemplara siempre nuestra vida Y que no se apague esa llama del cariño Quiereme, que tus ojos no me miren Pero tú quiereme Y aunque tu boca no me bese Pero quiereme Y aunque tu boca no me bese pero lléreme, lléreme y hasta la vuelve. Ya no me enamoraste, y ahí con tus ojos, y ahí tu pelo, ay, cada vez que yo a ti yo te miro, y ahí siento que de pena me muero, y ahí siento que de pena me muero. Quiéreme, aunque tus ojos no me miren, pero tú quiéreme, aunque tu boca a mí no me veste, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y hasta la muerte. Quiéreme, aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y aunque tu boca no me veste, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y hasta la muerte. Te llevo yo en el fondo de mi corazón, te relacen los hilos de mí, y ahí por ti pierdo yo la razón, por eso te he mal dicho de perderte. Quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y aunque tu boca no me veste, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y hasta la muerte. Quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y aunque tu boca no me veste, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y ahí quiéreme, y hasta la muerte. Quiéreme, y aunque tu boca no me veste, pero quiéreme, y aunque tus ojos a mí no me miren, pero quiéreme, y tú quiéreme, y hasta la muerte. Quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y ahí quiéreme, y hasta la muerte. Quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme, y aunque tu boca no me veste, pero quiéreme, Ay, quédeme, que hasta la muerte Quédeme, que aunque tu ojo no me mire, pero quédeme